Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadow y en esta ocasión les traigo un vídeo bastante interesante Vamos a ver qué pasa si sumamos los efectos curativos de la personaje de Olivia más los de la personaje de Shiny Vamos a ver qué es lo que resulta, sin nada más, comenzamos Comenzamos el vídeo dando un pequeño contexto Sabemos que la personaje de, en este caso Olivia, la personaje de Shiny, nos aumentan los efectos curativos Ahora teniendo en cuenta vamos a hacer algunas pruebas en ítems, obviamente en habilidades para ver qué tanto podemos potencializar Recordemos que la personaje de Olivia tiene un 30% de efectos curativos y lo que sería la personaje de Shiny tiene 75% Ahora si nosotros sumamos esto nos da aproximadamente entre 100 a 105% de efectos curativos Teniéndose en cuenta vamos a hacer unas pruebas y cabe aclarar y recalcar que hay veces que va a cuadrar, hay veces que no, en su mayoría de casos sí, pero bueno Comenzamos con los ítems Ahora, un inhalador por lo regular cura 25 puntos, pero bajo esta combinación de Shiny y Olivia nos está curando casi el doble Que serían unos 50, 60 puntos, va a depender un poquito Así que en algunas pruebas nos va a dar exactamente los, o el 100% de, en este caso, efectos curativos, el doble O un poquito menos, un poquito más Tenemos lo que sería el energizante Aquí es un poquito difícil especificar qué tanto ayuda Pero lo que sí podemos notar es que el energizante sube vida, pero rapidísimo Esa es una gran ventaja que sí se puede observar, pues la diferencia que existe entre usar este combo de habilidades y no usarlo Ahora, el siguiente objeto va a ser, en este caso, el botiquín Donde vemos que en efecto sí tiene el 100% de efectividad, o bueno, el 100% de efectos curativos Donde de 65 puntos que regularmente nos cura, nos estaría curando aproximadamente unos 150 puntos El doble, el 100% de efectos curativos Ahora, empezamos con las habilidades pasivas Tenemos que la personaje de Notora regularmente nos cura 5 puntos cuando estamos en el auto Pero bajo esta combinación de Olivia y de lo que sería Shiny nos cura 10 puntos Ahora, vemos, observamos que cuando se acaba la habilidad, en este caso de Shiny Ya nos empieza a curar de 6 en 6 Gracias a ese puntito extra que nos otorga la personaje, en este caso de Olivia Pero bueno, vemos que en efecto pasa el efecto de curación al doble Ahora, en cuanto a lo que sería el personaje de León, regularmente nos cura 60 puntos en un lapso de 15 segundos Y cada segundo nos estaría curando 4 puntos de vida Ahora, bajo esta combinación, Shiny Olivia en 15 segundos nos cura 120 puntos Y cada segundo nos está curando 8 puntos de vida Así es, nos está curando el doble Así que vemos la efectividad de esta combinación Tenemos al personaje, en este caso de Ford Que cada segundo, bajo esta combinación, nos cura 20 puntos Haciendo un total que pase de 40 a 80 puntos Así que en ese aspecto, rotísima esta combinación Tenemos al personaje de Naivey que aquí ya empecemos con algunas fallas Aquí tal vez yo hice mal la prueba, tal vez no salió como esperaba Pero vi que en vez de curarnos 30 puntos, solamente nos curó 40 10 puntos extra, ahí debe de haber una falla En lo que respecta al personaje, en este caso de Jota Un derribo, por lo regular nos cura 40 puntos Bajo esta combinación nos estaría curando 80 Aunque después de que finalizara el tiempo, estos 15 segundos de la habilidad En este caso de Shiny, pues nos recuperó toda la vida Entonces ahí es un poquito complicado También la misma habilidad, en este caso de Shiny, tiene que ver Ahora, cuando una persona nos levanta contiva y estamos en este caso Bajo los efectos de Shiny, si nos ve afectados Si se ve una mejora, pero no de la que yo pensaría Pues pasa de 80 a 96 16 puntos más, aunque yo esperaba más Y en el caso de estar recibiendo beneficios de la personaje de Capella Si recibimos como el 45% más Bueno, no, como el 90% aproximadamente no llega al doble Pero si es una cantidad considerable Ahora, ya vieron la capacidad que tiene esta habilidad Desafortunadamente no podemos llevar dos habilidades activas A menos que sea el modo dúo en Duelas de Escuadras O encontramos la tarjetita, en este caso de la personaje de Shiny O alguna habilidad curativa Pero lo que sí podemos hacer es compartir los efectos curativos De nuestros compañeros de equipo Teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué tanto afecta A la personaje de Shiny y Olivia con las habilidades activas Ahora, el personaje de Alok comparte los efectos curativos En esta premisa, bajo estos efectos En vez de curarnos 50 puntos Nos estaría curando 100 puntos la habilidad de Alok Así que en ese aspecto, muy bien Esa es una ventaja que tiene Alok Que puede compartir efectos curativos Lo mismo aplica para el personaje, en este caso de K Cada segundo con K estamos recuperando 6 puntos de vida Pero bajo los efectos de Olivia y de Shiny Estaríamos recuperando 12 puntos de vida ¿Vale? Obviamente en determinado rango Dimitri, aquí es algo interesante Bajo esta combinación de habilidades Estamos recuperando por segundo 17 puntos Normalmente son 10 Ahora nos cura en un total de 102 puntos No llega a los 120, pero creo que es una considerable cantidad Misma situación, en este caso Normalmente la personaje de Kassi nos cura 3 puntos por segundo Pero si estamos bajo los efectos En este caso de lo que será la personaje de Shiny Nos cura 5 puntos por segundo Así que, perfecto Obviamente también hizo falta lo que sería el personaje En este caso de Orión Pero Orión es individual No comparte efectos curativos Así que en ese aspecto, pues no Ustedes chicos, háganme saber en la cajita de comentarios ¿Qué les parece? Sin lugar a dudas, la combinación de Olivia Mala personaje de Shiny Es una combinación bastante rota Y a tener en cuenta Sí, es una de las combinaciones favoritas Desde mi punto de vista Y que nos da un resultado muy, pero que muy interesante Y eso, que nos la estamos combinando Con otra habilidad curativa Pero ahora la pregunta es Si para un próximo video, un futuro video Es, ¿Qué personaje conviene más usar en solitario? Olivia o Shiny Los leo Y sin nada más Nos vemos en un próximo video Bye, bye